Es corzonera y hermana el tapón, todos me dicen que eres remedio Si eres remedio, cura mis males, las tajeritas de mi corazón, las tajeritas de mi corazón Y somos los caminantes de Silvín, Ayacucho, Perú Es corzonera y hermana el tapón Todos me dicen que eres remedio Si eres remedio, cura mis males, las tajeritas de mi corazón, las tajeritas de mi corazón Es corzonera, florcita, blanca, eres espinas como la rosa Pero las rosas son traicioneras En cambio tú, eres remedio En cambio tú, eres remedio Saludamos Por tu cariño, es corzonera, por tu cariño Es corzonera, por tu cariño Es corzonera, es corzonera Es corzonera Ahora, mi paisanita, ya me voy de este lugar Para no estar llorando Para no estar llorando Y no me veas llorar Y somos los caminantes de Silvín, Ahora, mi paisanita, ya me voy de este lugar Para no estar llorando Para no estar llorando Y no me veas llorar Ahora, mi paisanita, ya me voy de este lugar Para no estar llorando Y no me veas llorar